Nadie me trae mis sufrimientos Nadie me queda Nadie me queda Nadie me queda soñando en aquella Es el amor que más quiero La imagen no puedo volar Quiero sacar de mi amor Su espirituán El amigo de mis sueños Y el beso que no puede vivir Quiero sacar de mi amor Quiero sacar de mi amor Su espirituán Subtitulado por Jnkoil Quiero tomarle Quiero sacar de mi amor Que no puede vivir Quiero sacar de mi amor Quiero sacar de mi amor Fins de mi amor Fins de mi amor A ver. Su boca y papá, tuve de ti que sea feliz, cruzando mi cariño a mi sugerente con la piel que manda. Una de ellas, tu cabezo y yo quiero vestir el ojo que es mío, la pena que no puedo más. Quiero sacar de tu memoria, tu vestido blanco, el ánimo en su dedo y el beso que no te di. Con este mago, el espíritu. ¡Gracias!